te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like lo compartieras y te suscribirás pero recuerda activar la campanita si no no podrás ver más vídeos como el mío te dejo con el vídeo muy buenas y bienvenidos a la presentación oficial de este redmi note 7 sabéis que xiaomi desvinculó lo que es la línea redmi era de sus teléfonos móviles como el redmi 5 redmi 5 plus redmi note y ahora directamente lo he hecho con una marca totalmente independiente chao mira por un lado y redmi la por otro igual que poco phone bueno vamos a analizar un poquito las características de este redmi note 7 en esta presentación que ha sido hoy día 10 de enero del 2019 bueno empezaríamos con la primera foto como podéis ver aquí que saltarían al usb tipo c vale esta conexión que cada vez es más usada en móviles de media gama y gama alta luego nos encontraremos también con ya de 3 y medio no por el hecho de tener tipo c vamos a utilizar cascos de 3 y medio muy bien hecho por los chicos de xiaomi en la siguiente imagen tal como se veía promocionando uno de los sensores traseros es de 48 megapíxeles parece que el secundario es de 12 cabe mencionar también que xiaomi optó por un módulo samsung en lugar de sony en la presentación lo comparó directamente con este sony imx 586 en la siguiente imagen podéis ver que el procesador escogido es el stand dragon 660 al igual que en el mi 8 lite sabéis que es un poquito la gama media la empresa lo compara directamente con el vivo x 23 donde saca más puntuación el note aquí podéis ver una comparación estética y trasera con sus rivales directos de china como puede ser el honor 8x y el honor 10 comparativa fotográfica tomada con la cámara dual de red mi note 7 y dos terminales de honor esto será una fotografía completa tomada por el redmi note 7 aquí un resumen general de todas las características luego al final del vídeo como siempre las tendréis para que les veáis sin ningún tipo de prisa su precio de partida ser en los 127 euros muy bien la verdad muy interesante esa parte me ha gustado sin embargo tendremos dos modelos superiores uno de 153 y uno de 178 referente al aumento de ram y aumento de rom en la siguiente imagen podéis ver que la caja ha sido rediseñada xiaomi pasa de las clásicas cajas negras a la caja blanca con una franja naranja inferior aquí podéis ver el contenido de la caja que sería el móvil la propia funda el cable y el cargador de pared aquí podremos ver el teléfono por detrás no es ningún render sino sería el el modelo oficial se comercializarán al menos en china estas fundas están originales para el teléfono la de las que son muy bonitas no recuerdan iphone otra hoja completa con detalles del teléfono para ir concluyendo ya lo que es la presentación abajo podríamos ver los diferentes precios las características como siempre tranquilos que lo tendréis al final vale se comenta que hay una versión pro de este redmi note 7 con un sensor de 48 megapíxeles también pero sería el sony y mx 586 estaremos al tanto de esta información me parece bastante interesante que se ha querido un teléfono con dos configuraciones uno de samsung y uno de sony vamos con los datos extra y es que sería que parece que han mejorado el apartado del sonido para los componentes han elegido el nuevo proveedor que apple con uso de dsm dinámico de ganancia micro hace personalizado así la cavidad del altavoz ha sido rediseñado para mejorar el sonido más aún vamos a tener información sobre lo que es la cámara y es que utiliza una técnica llamada pixel binning para obtener imágenes con más luminosidad durante la noche juntando los píxeles en grupos de 4 para captar una mayor cantidad de luz cuando hay suficiente luz la cámara aprovecha estos 48 megapíxeles para obtener imágenes de muy alta resolución también para poder hacer zoom digital perdiendo poca calidad de imagen y bueno chicos pues hasta que lo ha hecho esta presentación de este pedazo de redmi note 7 precio vamos que no tiene competencia una es un sensor de cámara alucinante una pantalla muy buena procesador de gama media me esperaba un poquito más pero claro subiría el precio y oye ese usb c y ese jack de tres y medio me parece vamos va a reventar el mercado esta redmi note 7 aquí al final vais a tener como siempre las características para que las veáis sin ningún tipo de prisa y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego